Bueno, finalmente llegó el tan promocionado 8N, la marcha convocada para el día de hoy por sectores de la oposición, un tema de debate, un tema para analizar. Vamos a compartir la mirada del antropólogo Alejandro Grimson. Frente a ese tipo de movilización en un contexto democrático no hay que tener una preocupación especial, digamos, me parece que hay que intentar separar una cosa, un tipo de reclamo que puede ser puntual con otros intereses que pueden estar en juego y que sí hay que distinguirlos porque dentro de ese marco que yo le decía hay cosas que son indiscutibles. La Presidenta de la Nación ganó elecciones en 2011 y va a gobernar la Argentina hasta el 2015 y eso tiene que estar ajeno a cualquier discusión democrática que querramos desarrollar en la Argentina de este año o de los años próximos. Entonces, obviamente, un gobierno democrático siempre tiene que atender, escuchar, ver qué planteos se le hacen, pero no para cambiar su rumbo, el rumbo que eligió la ciudadanía, sino para ver si puede mejorar la gestión de ciertos procesos para no agrandar fenómenos que no tienen por qué ser agrandados. Escucho dirigentes opositores que su discurso está modelado por el anti, o sea que son dirigentes que construyen su proyecto político en base al anti-kirnerismo. Y el anti no es una forma de construcción política y además el anti tiene un techo muy bajo, digamos.